muy buenas hello, hola muy buenas chicos vale, parece que se me ve que se me va todo, hola, hola hola tu, dice nervite, hola tu hola he visto también la matata que anda por ahí la IGP muy buenas es muy warframe, el que el ralzor ahora viene el señor milico no, es preocupéis se ha tenido que ir un momento, ahora vienen hacemos grupo y veis como jugamos y como es el juego estoy mirando todo, eh que es mi segundo directo en mi vida bueno, creo que tercero que ver que todo está colocado que está todo bien no voy a poner música porque ya el overwatch tiene un pedazo de música increíble porque hace unos meses salía uno muy similar al que este este Zenyatta este es un support este tiene lo suyo, eh yo cojo uno yo cojo uno que se llama Mercy buenas noches Antonio Bernal muy buenas noches oye, se me escucha bien se me ve bien no tengo ningún problema ah, ah, ah muy buena muy buena Antonio muy buena Antonio sí señor veis, sabía yo que me faltaba algo sabía yo que me faltaba algo porque no estamos jugando a Liars no, 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 no directo overwatch overwatch pero un momento porque overwatch se escribe así overwatch pues es esto esto parece que no, eh pero se olvida mucho se olvida mucho, eh bienvenidos 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 veo que sois todos espartanos au au no se lo digáis no se lo digáis a Lania que me va a decir menudo au que hiciste hija mía que me ha salido así un poco au no, estoy estoy usando XSplit ¿quieres un hombre lobo o no? un escucho muy buenas Mark da una que soy un hombre lobo au es que me están viendo espartanos espartanos estoy utilizando el XSplit un escucho pero si hace falta y tengo que hacer algo lo que tú me digas que tú eres el experto Mark por cierto puedes venir al TS es la suscripción que me caducaba hoy pues Haku Haku tienes que suscribirte que Lania se lo merece son todos mis son todos espartanos ahí venga ponen iconos de espartanos venga iconitos igual era yo pero no estaba parona bueno vosotros decírmelo vosotros decírmelo si me escucha mal si no no ando con Lili haciendo ah vale 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 un besito a Lili también desde aquí se me ha ido la cabeza bueno Haku no pasa nada no creo que pase nada ahora te suscribes y ya está Yelania contentísima que iba a quedar ahí está para que para que aparezca ahí a lo grande claro que sí bueno estoy aquí con con Milicua hola Milicua plau ahí ahí iconitos iconicos de mi reina espartana se te escucha bien gracias Conker decírselo a Lala también que se pase que se pase por aquí si no tiene que hacer nada decírselo a Lala ponerme espartanitos vale esto está buscando sabes porque como no todo el mundo tiene la beta pues tarda un poco hay que esperar di Oli Mili Haku Haku dice Oli Milicua hola hola ha visto ese es el hola de Milicua he dicho hola a ver venga buscando partida tarda un poquito eh Mili ¿verdad? puede tardar no si partida encontrando encontrada mira esto es dorado esto es muy mexicano vale defensas yo solo voy con Merce y siempre voy con Milicua en plan siempre ayudándole dándole vida dándole poder hay ahí aú aú bien espartanicos en mapa de Macrid hola Fight Marvel wow que voy muy deprisa ¿por qué siempre hay que arreglar las cosas con violencia? ¿por qué siempre hay que arreglar las cosas con violencia? ah 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 tenemos de todo en este equipo tenemos Macri tenemos ¿cómo? vaya hay gente que suele conocer a Milicua y lo dice por el chat pues lo podéis leer wow wow vale vale Mili Mili me están dando no no me están dando uy 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 tiene de todo se me ha quedado bloqueado no me jodas se me ha quedado bloqueado se te ha quedado bloqueado no pasa nada cosas que pasan reinicia Mili no no si reinicio no pasa nada reiniciamos hola Sylviex hola Sylviex un besazo Milicua se ha quedado colgado vamos a ayudar a los demás uy 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 vale pues salgamos Milicua salgamos salgamos esto fallido no pasa nada seguimos el teclado abandonamos partida perdonad eh tenemos que hacerlo porque a Milicua se le ha quedado parado el teclado mira Macri Macri tengo dos elementos de 37 desbloqueables flipaz no hay elementos ni nada y que tú mencione a él en un twitter muy bien muy bien si si mierda pues pim 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 muele muele también para tu pc bueno no pasa nada ya estamos no se no se un escucho si se pierde se bogea el puto chat no deja igual tienes pérdida de frames por la calidad del S-Split ¿te ha hecho eso? me lo ha dicho Mark ¿no? Mark ¿se ve mal? ha dicho culo pero ¿se ve mal chicos? no yo estoy yo estoy viéndolo bien ¿no? vosotros decírmelo que Nifa del Bosque hola visita Lili vosotros decírmelo chicos porque ya digo es mi segundo streaming pero ojo solo en partida en el lobby no yo te veo bien dice Conker vale mira 26 personas 29 personas besitos a todos besitos besitos ha dicho culo uuuu ha dicho culo cuando te pones a leer y que la pantalla no se te ve la cara ay perdón 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 ahora mejor así ¿me tengo que ir para allá? así creo vale milico a este llamarse que igual solo soy yo pero si acaso tú entra voy a entrar en la pantalla secundaria no estás viendo el streaming ¿no? sí bueno cierra el streaming que solo se vea el chat solo se vea el chat y como se hace eso es que estoy en Twitch en la página da la pausa ahhh ahhh claro es que es el poco boba jajaja vale vamos para allá wow mili este vuelo un montón porque mili sube para ahí arriba ¿no? y entonces ahora se asoma se asoma un poquito milico mira, 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 mira aquí podemos romper todo aquí no ahora ¿habéis visto? hola joutash 27 besitos besitos hola gatetes venga va vamos a darle fuerza milico ¿qué tenemos? tenemos una tracer tenemos de todo mire dos tracers vale 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 se traba o es cosa mía vaya vaya vale ahora parece que va perfecto bueno, a lo mejor tiene momentos también es verdad que mi tercer streaming que a lo mejor no he configurado todo a la perfección aquí daño intensificado aquí le doy hoy va hoy va me están pegando mili me están pegando me están pegando he visto por ahí uno crítico es que no puedo curar a todos ahora si va fluido ¿vale? hola ya te he dicho hola ¿no? perdona que a lo mejor leo tres o cuatro veces oh mili oh mili que te me mueres ahí va ahí va ahí va ahí va ahí va espera espera que hay que curar a este chavala ahí va ¡uhu! hostia chaval lo que me han hecho pero que ha sido eso mirad 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 lo que me han hecho desde ahí ¿sabes? han atravesado a todos y han llegado a mi madre mía madre mía vale ahí ahí creo que voy bien venga venga voy mili voy porque cuando hay mucho tráfico empieza a ir como lento o cosas así pues no lo sé la verdad no lo sé vale ahí estás no estamos entrando nada tienen dos la tracer que tenemos no está haciendo mucho pero bueno hay un bombash está tocado vale vas adentro vas adentro uff yo voy detrás de ti pero no es un uuuu cuidao ahí va 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 sí pero ¿cómo? mirad mirad este es macho es que mira 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 ahí mira míralo ahí ¿me ha visto? no sé cómo si vosotros lo veis me lo decís porque yo ni me entero como me ha matado un chico si queréis mantener haber querido continuar con un servidor es que Mark es un experto en muchas cosas sabe mucho 45 personas besitos a todos que me están dando mili ¿habéis escuchado eso? sí por favor una hamburguesa uno de rollitos y voy a curar a la gente vamos a dejar hacer tonterías se ha muerto uno y lo subo cuando escuchéis pim pim es porque la persona mierda 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 cuando escuchéis pim pim es que es la persona con la que estoy curando dándole fuerza lili me he muerto me he muerto mañana te veo con el par de no 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 ¿que a que me dedico? pues estoy en paro estoy en paro ¿dónde estás? míralo vale ahí ahí pues estoy en paro y para hacer algo ¿sabes por qué? uy va mili me he caído me he caído me he caído no me he metido por el agujero cuidado ostia dragón dragón como como estoy en paro y no hago nada lo que estoy haciendo es ya me he caído joder espera mucha gente mucha gente mucha gente ahí lo que estoy haciendo es estudiar inglés a ver si no sé hago algo mientras que busco curro mili muy mal muy mal esto no 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 ¿dónde te duele? joder arriba 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 mili venga cuidado dragón dragón este dragón como te toque malo me están atacando si estoy detrás de ti no sé vamos por el otro uh uh mili 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 ostia chavales oye esa skin mola ahora están poniendo skins nuevas ¿sabéis? igual es que es una pasada es que así no puedo estar tío así no puedo estar ¿quién me necesita? pues mira crítico 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 creo unos cuantos nada este mapa es muy difícil atacar es más fácil es mucho más fácil defender no 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 es fácil mira 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 la bomba pues eso es lo malo es que yo quiero que todo el mundo tenga betas mira mirad el gordete sabes cómo mola esa skin mili lo has visto jugada destacada fíjate aquí un bombas estaría bien mili no 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 es que le llamo bombas necesitas 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 un genji o una buena trace de hecho hay gente que ha tenido trace y ha cambiado abandona aquí abandona 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 vamos a buscar otro porque nos emparejan ¿sabes? queremos buscar otra gente si subimos un nivel nos dan una caja eso es nuevo lo de las cajicas porque hay muchos sitios por donde ya por donde el equipo el tema es que teníamos la tracer no voy a dejar coger a tracer porque con el equipo que tenía la tricera super necesaria vale 48 personas besitos 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 gracias por estar aquí ¿está Kriti? pues invita a Kriti invita invita ¿está Kriti? no sé si querrá jugar pero bienvenido o sea otro amigo aquí cuanto más mejor chicos en serio esto es como en el LOL mejor cuanto más gente estemos de nosotros mucho mejor porque los pickups ¿las invita? a ver si tengo su mira creo que no le tengo en Battle.net bueno pues ahora me dices mira este tío este tío grandote me encanta ir con el cerdo ahí puesto con un pedazo de de tatuaje está bien ¿eh? ¿los abandonas? no si los abandono a ellos a ellos a ellos los abandono este este es el que me ha matado este es el que me ha matado este es el que me ha cogido allí a tomar por saco no sé cómo entre toda la gente que había ahí me ha cogido solo a mí oye qué puntería hola Dimi dan muy pocas vetas de esto yo quiero ya ya dan muy pocas así es que sí a ver ¿le damos mili? o estás preguntando va a contestar va a empezar e ir a ahora nos dice vale hola hola 790 hola 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 besazos hola hola ¡Buenas, Kriti! Y es Overwatch, ¿no, Kriti? ¿Cómo, cómo? Y es Overwatch. Claro. Pero yo tengo amigos. Pues vente, pa' dentro. Ponme tu este de amigos. Es un amigo nuestro, Kriti, que va a entrar con nosotros. Debe ser que no... ¿Eh? Nunca hemos jugado a... ¿A StarCraft no hemos jugado juntos? No sé si que no. Son amigos del año Katapun. Estoy en directo, Kriti. Ya, ya lo sé, ya lo sé. Saluda, saluda. Tú di... Hola. Hola, chicos. Hola. A ver, tengo Spy Break. Tengo un cojón. No lo tengo. Dime tú este. Hotel TAG. Vale, gracias. Desdentado. Muchos besitos. Gracias por estar aquí un ratito conmigo, ¿eh? De hecho, todos, gracias. Gracias por estar aquí conmigo esta noche. A ver, en el juego... Perdonad por los problemas que tenemos. No, 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 no. Qué doloroso. Icky, ¿les han pesado? Dejad de decir perdonad, porque estamos... 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 Home. Home, perdón. Hola, Dioxender. Buenas. A ver... Agente. Ahí. ¿Lo tienes crítico o no? Sí, estoy... Vale, un segundito. Ya, ya. Tabula, tabula. Ya lo tengo, ya lo tengo. Ahí lo tienes. Hay que hacerlo fuera del Overwatch. Te lo he enviado. 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 Hola. ¿Qué tenéis problemas? Estoy... Porque estoy conectado a... Américas. ¿Porque Overwatch solo hay allí o qué? No. ¿Estoy en Europa? Sí, sí, estoy en Europa. O sea, a ver... ¿Jugando o estoy jugando en Europa? No me llega. Ponme tu ID tú. ¿Lo tienes ahí a mano? Claro. ¿Seguro que te has conectado a Europa y no a América? Te lo acabo de enviar. Yo tengo seleccionada... Tengo... Seleccionada... La cuenta la tengo seleccionada en Europa. Hola, Alex. Canario. Muy buenas. Pero cuando miro... Mi ID me aparece... Connected to Americas. ¿Y dónde? ¿Cómo? ¿Cómo miras tu ID? En... En Battle.net. En el... En el... En el... En el... En el launcher. ¿Sí? Ahí pone... Connected a Europa. No. Espera. Estás conectado con el... Battle.net a América y estás entrando... Con cuenta americana... Al servidor europeo. ¿En serio? ¿Tienes amigos conectados? Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces no es normal. Porque tenemos que ver igualmente. Bueno, no. Espera. O sea... Dentro del juego sí tengo amigos conectados. Fuera... En el launcher, no. Algo segundo. A ver, sí. Pues va a estar... Va a estar conectado mal. Social. ¡Ay madre! Problemas que tenemos. A ver, dentro del juego. Te lo he enviado dentro del juego. Ahora. Dentro del juego te veo. Dentro del juego te veo. Es que... Katie. Tienes el Battle.net y lo tienes en América. Sí, sí. Bueno, puede ser. Vale, jugalo. Venga, va. Vamos a ello. Hola, Itzmerductor. Muy buenas. Curioso, tío. Ahora estamos buscando partida. Sí, sí, sí. Yo me quedo tan bien loca. Yo, hoy, justamente, formateado. He instalado todo. Y me ha preguntado. ¿Dónde quieres conectarte? En el este. Luego te lo envío. A ver cómo se cambia. Sampesan. Un besito. Un besito. Un besito. Bueno, ya estamos dentro, ¿no? Casi. Todo bien, ¿no? No lo sé. Ya lo haremos. Ya me acabo de comprar el Origins. Pero quiero la Beta. Ya. Es Zidane. Estamos en King's Row. Lo atacamos. Vale. A mí se me está dando muy bien. Eh... Soldier 66. Vale, ala, ala. No pasa nada. Besitos. Vale, yo voy a jugar con... El Bombash. Yo a este tío le llamo... El Hungrat le llamo Bombash. Es un día perfecto. Me tengo que jugar a Tracer de ahí. Pero estamos en Caramuza, ¿no? Sí. ¿Le metes duro a Tracer? Es que se me hace... Uff. Tracer es jodida, ¿eh? Jugarla muy bien. Sí. Tracer... Mira, ala. Lo habéis visto, ¿no? Van a manejar bien las S y eso y ya está. Con una Bomba. ¡Hala! Por detrás, por detrás. Da un todo de la hostia esto. Y el... Vale, bien. El pistolero. Ah, defensa. Defensa. Ahora sí que pilla a otro. Pilla el... Ah, bueno. No, pilla el Bombash. Pilla el Bombash. El Bombash está bien. Pillo yo... Guido. Vale. Guido Charala. Yo voy a coger al Bombash. Yo le llamo a Bombash. O Pitta. Vale. Milico se ha cogido a... ¿Cómo se llama? ¿Vais? A la... Guido Maker. Guido Maker. ¿Soldado, no? Disciente. Un... Vale, tenemos también un... Vale. Vamos a defender. Guido. ¡Pum! 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 torretitas. Se pone ahí en un sitio, ¿oye? Mira, mira la caja, la caja, la caja. Mira, mira la skin esta. ¿Has visto la skin esta? ¡Hostia! ¡Cómo mola! ¡Tío! Tiene una guitarra ahí. Y cuando mata, hace luego. Ese se puede hablar solo. Hay algunas veces que se pueden hablar. ¿Está Milly? Sí, Alexo el canario. Está aquí Milly. ¡Mirad! ¡Mirad! ¡Cómo mola, tío! Esta es una skin de esas que te dan cajitas. A colocarme en posición. Creo que todavía no me han dado a mí ninguna skin. No, a mí tampoco me han dado nada, eh. A ver, que sí me han dado una Q3. No. ¡Mi puta casa! ¡Muerto! ¡Guau! ¡Muerto! Me están dando mucho por... ¡Papito! ¡Has eliminado! ¡Has eliminado! ¡Has eliminado! Pero antes me han matado. ¡Voy, voy, voy! ¡Mersi de nada! ¡Caspita! ¡Mersi y el ninja a la derecha están! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Lo malo es que desde el punto que tenemos que salir hasta la defensa! ¡Madre mía! ¡Qué buena! ¡Qué buena esta! Vale, tiro... ¡Hay visión! ¡Muerza! Ahí, al fondo... Hay una... Hay Tracer aquí... ...dando la brasa. A ver... ¡Madre mía! ¿Quién esto lo llevo? ¡Siete, siete! Mirad lo que me han hecho. Ni lo he visto. No lo he visto, claro. No lo he visto. ¡Hola, Artenso! ¡Aloja! ¡Oh, me ha matado! Me han jodido la racha. ¡Venga, venga, venga! ¡Uy! He cazado a alguien. ¡El combate no ha acabado! ¡He matado a uno! Lo habéis visto, ¿no? Esto es como Timo, tío. ¡Se nos ha colado la curadora! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Cuidado! ¡Guau! ¡Guau! ¿Qué ha pasado, chicos? ¡En serio! ¡Mierda! ¡Cosa! Tío, voy volando y me han matado ahí. Te queremos, Mayogón. ¡A tu lado también! ¡A tu lado también! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahí, ahí! ¡Como os queréis! ¡Es de que sí! ¡Uh! ¡Uh! Ahora... Soy... La rueda. Con mi ulti voy con la rueda. ¡Lol! Están 3 y 6 ninja arriba. En nuestra casa. ¡Lol! ¡Pero que hace el ninja ahí! ¡Ninja, ninja, ninja, ninja! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! Digo que que hace ahí, ¿no? ¡Uh! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Pfff! ¡Madre mía! ¡Ha sido la Widmeida! ¡Mírala, mírala! ¿Sale? Tranquilita. Se coloca... De un solo disparo. ¡Claro que sí! En el aire, tío. A lo pro. Sí, sí, sí. ¡Pang! ¡Maku Power! ¡Hola! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡They are reaching the point! ¡Me cago en su pobre! No queda muy así, ¿eh? ¡Esta es la ulti! ¡Hola! ¡Hola, hola, hola, hola! He sobrevivido porque tengo aquí al amigo... Vale, ufff. Vale, eh. Esa es la hostia. Me voy a tirar ahí bombas. ¡Mierda! Ahí va. ¡Mira, ahí está la...! ¡Joder, la puta Widowmaker! Es la Widowmaker, tío. ¡Es que mira, mira! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! Vale. ¡Uh! 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 ¡Mierda, la bomba! Cuidao, 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 cuidao. ¡Has eliminado a uno bien! ¡Bien! El bombitas es el mejor. Te pones ahí a tirar bombas. Esta bomba es para mí. ¡Que polla! Miradlo, ¿no? Mirad, ahí. ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡El combate no ha acabado! Realicitado. Alguien me mata Alguien me pega, por ahí Viene el ninja por izquierda Ninja por izquierda Tío Buah, tierna de vida No, o sea, la win-make, ¿no? Ha sido esta Madre mía Tienes el Overwatch Es que no quería No quería jugar a LOL No sé, me apetecía Overwatch Te lo has comido de lleno, colega Aquí llego Vamos Nada, nada, los he parado un poco Cuidao, cuidado, 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 esta Wow Ah, eliminando ahí Bien, por fin Uno que se ha cogido El ninja me combe los huevos, no van a entrar A ver, lo voy diciendo yo Que aquí no están Suporte El dragón El dragón, 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 dragón Que no es este, ¿qué? Toma ya Vámonos, vámonos Victoria Y la jugada destacada es de Melikua Claro, te has cambiado, ¿eh, Mili? Has dicho Con la tránsula aquí Mírala Mírala Joder Joder, macho ¿Qué pasa, Mili? Vamos a ir a los puntos Y ahora ¿Qué le pega un punto? Ni siquiera aparecemos No aparecemos ninguno, tío Yo, yo debería Yo debería Para aquí Aparecer Pero no Tengo unas ganas De que pongan ya Poder comprar skills Quiero comprarme Hay dos o tres que quiero ser así La de tres Es que me encanta, tío La que va con el traje Como si fuera blanca Sí Jockey Hay monos muy bonitas, ¿eh? Muy chulas Muy buenas, bonitas Es muy, 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 muy chula esa, tío Dice, Mili Kua se ha dejado crecer el pelo y los pechos Más aún Más aún Ay, Mili Kua, qué guapa eres Preparaos para atacar Atacar Otra vez Quiero bombita Vale, voy con bombas y tú vas con tracer Vale, voy con bombas y tú vas con tracer, vale Bueno, si quieres jugar tú con tracer Me me voy a otro, ¿eh? No, no, no A ver, lo que necesitamos es un tanque Y un healer Ah, esto es un healer, ya tenemos A ver si el Y su hogar se pone un tanque ¿Qué? Bueno, pues puedo intentarlo así, a ver qué tal Bueno, y si no, no qué sé Ah, cambia Ahí está, venga Es eso Vale Vale, ahora sí Ahora sí, ahora sí Si tienen torretas hay que coger farra Si tienen Widows y si tienen Hanzos hay que coger los ninjas y tracer Es que la combinación tiene que ser... Tiene que ser... Tiene que ser... La farra, el bombitas limpia muy bien torres Tracer también, pero con el ulti solo Mira, no se rompen aquí las cosas Vaya mierda de sitio Solvier también limpia torres, ¿eh? Con un par de tiros de la E O sea, de las granadas Todos pueden limpiar, por ejemplo Por ejemplo, la farra Dispara y como el rocket tarda en llegar, ¿sabes? Pues meterse o salir, meter, salir Venga Vamos, vamos, vamos Para arriba, para arriba, para arriba Venga, venga Cuatro Tres A ver, a ver, a ver, a ver Cuidado seguro por ahí, ¿eh? Acción Bueno, he visto yo una partida de cinco tíos con Lucy Con Lucy Con Lucy Se han hecho el mapa en dos minutos Claro Entre las ultis, las curas, el... En dos... Bueno, no este... Que rápido ha sido Ese ha sido muy rápido Oye, que... Pillar el Fallow No, tío, no, que mal... Que os lo dejáis atrás Cuidado, cuidado Y hay que avanzar con él y tal Ay, sí, 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 sí Cuidado, me lo he cargado Tenemos al arquero arriba Empujamos, empujamos Nada, no se empuja Se pone... ¿Eh? ¿Arriba nuestro? Sí ¡Woo! Justo encima Madre mía Justo en el puente... En lo alto de la... Sí, arriba, arriba Mira, mira cómo me ha matado Mira cómo me ha matado Cuatro, Hanzo Vamos... Buena La torreta está fatal puesta Así que se joda ¡Woo! 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 ¡Por los aires! Yo sigo avanzando con esto Madre mía, tío ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Woo! 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 Madre mía Normal... O sea... Que decir que... Que no me extraño, ¿sabes? Es complicado ¡Quita el chilo de encima! ¡Woo! 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 Vamos ¡Vaya! ¡Bombas! ¡Bombas! En ocho minutos llegaremos, ¿no? No sé... Hay, hay, hay una torreta, ¿eh? Voy a ver si desde aquí... ¡Woo! ¡Me pineo! ¡Uh! ¡A hueca! ¡Hostia, el tanque! A ver... ¡Woo! ¡Ya no podía! El tanque, el tanque, el tanque, tío Míralo Mira, mira Es que ni lo he visto, tío Ni lo he visto ¡Woo! Estoy viendo el chat, no me dicen nada ¡Dime cocicas! ¡Las jugadas! ¡Todo! ¡Woo! 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 ¡Vaya, una que congela! ¡Vaya, una que congela! ¡Cuidado, bomba! ¡Y no sé por dónde viene! ¡Woo! ¡Woo! ¡Te ha matado! ¡Woo! ¡Cargado ahí! ¡Madre mía! ¡Vale, chicos! ¡Vale, chicos! ¡Muy a ver si me lo cargo! ¡Me lo cargo! ¡Me lo cargo! ¡Me lo cargo! ¡Bah! ¡No he llegado, tío! Tengo el ulti cargado ¿Vosotros me diréis cierto ahí o no? ¡Wow! Estamos en... ¡Ay! ¡Hay un... ¡Hay un... ¡Una torre que hay que matarlo! ¡Voy a esperar a que venga mili! ¡Uy, shawulti! ¡Sí! ¡Sí, per shaw! ¡Hola! He intentado ahí y no... Me han matado antes de llegar Tengo que ser más lista Rodear o algo así Vale, con razón Pues sí, pues sí Espera, Iki, espera Ya está Vale, ahora sí, ahora sí Hay alguna ulti por ahí Antes lo digo, antes me lo como No sé dónde he venido Ah, ha subido Vaya, vaya Cinco minutos, chicos Cinco minutos Es que le gusta mucho a Reaper Aunque necesita Skipper a la corta distancia Ya Eso sí A mí me gusta esto, esa distancia Es que ahí tira las bombas, tío Y... Guau No, tío Por detrás... No, todo va bien ¡Bum! Toda la bomba te lo has comido Me he cargado, me he cargado ahí alguien Me he cargado ahí alguien Vale, es que creo que me ha matado la torre Puede ser la torre Ya esta, ya esta, es que haces eso y ya esta, el lanzador se lleva funcionando desde Quake 2 El Quake 2 seeeen, eso si que es un juegazo Si, si Coño nada mas Corro, corro, corro No se yo, si aqui una Tracer Una Tracer, si una Una farra mili o algo asi Si o si, no he cambiado farra Aquí una farra con su ulti Me he cargado a alguien Me he limpiado Muerto Mierda, mierda, donde esta la Muerto este, alguien me tanque Alguien me esta pegando No son, no son, no son, no son, no puede No puede, no puede Eje Y pensaba que íbamos a A perder, eh, porque lo han hecho muy bien Uy Que bien lo hemos hecho Que bien lo hemos hecho Y sugar Esta, esta bien eh Esta chuz Tu has reventado tia Míralo, 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 I Veras, vaas Buah, que buena está Ya ves, ya ves Mira lo mira lo Miliqua Epico Eres épico, miliqua El mas lo dice así, ¡EPICO! Es mas, lo dice así, épico Je 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 de ¿Sirviría de algo esto? Nah Esto a lo mejor En un futuro ¿No has visto ya gente como con una especie De emblemita? Pero ese emblema que es alrededor Como tabulas es por los niveles alcanzados Ah, vale, vale ¿Qué niveles estáis vosotros? 10 Porque ha jugado más Hay gente level 50 Y tantos Y quiero que he visto esta mañana Un 80 y algo 80 y algo Vale Esta puta mierda de mapas Aquí he visto jugar Cosas super asquerosas Sobre todo 6 reapers Es asquerosísimo Vale, mira, si querés te curo Venga, voy con reaper Voy con reaper en este mapas No sé si es que la muza ahora ¿Te curo entonces? Si quieres, sí Si no, si quieres seguir pegando No, voy a coger la diva No, 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 no Esto es esperando, esperando jugadores Vale, esto es escaramuza, eh Eh, sí, por favor Uno del número 2 Esto por aquí Tiene buena pinta No hay nadie, tío No me lo puedo coger yo Es que no me lo puedo coger Ah, me quedo sin comer Este sitio mola ¿Es chino o japonés? Buah, ¿cuál es la skin? ¿Cuál? ¿Esta se la vimos antes? No, la de Mercy Hay una Mercy legendaria Mini, mili por detrás Una de calamares Sí También Segundo Que viene mi chino Estamos En Escaramuza esto Ahora, ataque Preparaos para atacar Vaya El Critic se ha ido con el chino Ah No tiene tiempo aún Así cojo a diva Y la veis Un poco Un bocadillo de chipirones Pero me he quedado sin cenar Conquer Me he quedado sin cenar No me he dado nada Mini, no me han dado nada ¿Qué te parece? Pues mira Me he ido a la tienda Y le he dicho Mira, quiero de esto De esto Ah, sí Me dan una cajica Ya tengo cena Ya tengo cena Vale He cogido a esta Para que la veáis Un poquito Como se juega Vale No os desviéis del plan Y la victoria Será Venga Hay que esperar ¿Habéis visto cómo suena? Como pum 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 Chicos, me voy a salir Que viene la cena, ¿vale? Venga, vamos No, pero entra Ahora entra alguien Un segundo Vale Venga, vamos 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 Se me ha ido Criti Bueno Buenas Trencanor 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 Lo he escuchado Y no me ha dado tiempo Tío Hola Francis Saludos Besitos Venga, venga Milly, que no te veo Que no te veo Y donde me he metido Por favor, GPS, gracias Hay que ir a la jugada del partido Ya lo hemos cogido Venga Aquí, aquí, aquí Milly Hostia Sí, es que está Está disputando Y no tengo ulti No tengo ulti He eliminado a uno No, he eliminado a dos Y me han metado Madre Seguro que hace en trampa Pues sí Pues sí Seguro que hace en trampa 97 98 99 Aquí ya tengo ya la La ulti Mirarlo Mira, mira el ulti Vamos, vamos Sago corriendo A lo mejor me muero Porque no me llego Ahora No me mataba a nadie Guau He dejado Llevo una racha De 15 Una racha De 15 Ahí, ya está La jugada perfecta La tenemos Luego la vemos Si lo bueno de todo Es que luego lo vemos No os preocupéis Por Dios Me he vuelto a perder Ese es otro ulti Por ahí Tío, de verdad Soy la mejor Soy la mejor Soy la mejor Metiéndome en todo aquí Ala Mili Aquí, ¿dónde estoy yo? Joder Me estoy cargando a muchos Pero me están Dando por pelo Sí, pues Pues, pues, pues Pues, pues, pues Pues, pues, pues Pues, pues Pues, pues Tiempo extra Tiempo extra Bien Bien Esto Toma ya Toma ya Pero yo quiero verlo Quiero ver lo que has hecho Mili Yo quiero ver lo que has hecho ¿Este es mi licua? Sí, señor Este es mi licua Dice, oh, por fin He encontrado a Mili Joder, Mili Te buscan, tío Y no No saben dónde andas Buscan a Jack Dice, oh, Dios He encontrado a Mili Se llama Stiwi Stiwi Perdona, eh Si he dicho mal el nombre Mili Lo queremos ver, eh Eso decide el juego, ¿no? Yo Juego Lo queremos ver Bueno Yo he muerto Pero Pocas, ¿no? En esta Ahí, ahí Dale, dale, dale Uh, Dios mío Oh, Dios mío Qué bien me vendría ahora mismo Tener la ulti No la tengo Algo me está pegando Ay, joe Lo habéis visto, ¿no? Lo habéis visto Lo habéis visto Lo habéis visto Me he cargado no sé cuántos mil En un momento Y tengo 40 testigos Buah, chaval Wow Mono, 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 mono Mono, mono, mono Mono, mono, mono Mono malo Mono malo Mono malo No, tío Mono malo Mono malo Te acabas de despertar Buenas Bueno Pues nada, verás esta noche Me va tan mal que yo no sé Estoy persigna a un pez Vale, venga Me he cargado uno Has eliminado a respland Manos Necesito la ulti Ya, es que me quiero meter ahí Mili, Mili, Mili ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me tienen ahí enganchada y no me puedo salir de ahí Me voy, me voy, me voy No me mataba a nadie Vaya hombre No he matado a nadie No he matado a nadie Pero pasa nada No he matado a nadie Uy, una volando Una volando Joder, tío Tienen aquí la bomba Dejé una locura Madre mía Toma Toma, toma, toma Hemos ganado Y es que, y es que Bueno pues ya vi mi licua Miradlo 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 Se ha reyucitado todo Con la ulti de mi licua Venga ahí Y aquí me he hecho racha 35 35 35 Te veo Miricua Te veo Y yo he hecho Mejor racha 35 Y yo he hecho 10 Una racha de 10 Está mal No está mal Épico Épico Mili me ignoraba por el chat No hombre Wololo Nadie 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 Ignora nadie Estamos jugando El otro día Me salió contra vosotros Mili Iba con Farad Y tú con Mercy Ah sí Hombre Yo sé que el otro día Nos encontramos a gente ¿Sabes? Y Miricua dijo Yo voy a saludar Y saludó ¿Verdad? Mili Estuviste hablando Pero A veces Estás ahí atento Se busca pescador Para pescar Y lo que surja Solcito desde el rastro Es que eso me ha interesado Bueno Ya sabéis Eh Se busca pescador Nada Miricua ¿Qué? ¿Qué pensa? ¿Qué quieres cogerte? Miricua Voy Ah voy a coger otra vez Mercy Venga Cógete a Farad Por si acaso ¿Y es que papá es? Sí Es el de Hollywood No me gusta nada Este Este es defensa Ya ¿Cómo que busco pescador? No sé lo que ha dicho Terbite Ahí lo tienes Ahí lo tienes Ahí lo tienes Lo tienes Escrito ahí En el chat Yo busco pesca No pescador Habla con él Yo no tengo Nada que ver No me digas nada Yo Kayaika Yo no digo nada Madre mía Rache 35 Nunca me había hecho La botanba esto Bueno Mili Mili Ay Que me iba contigo Y ha desaparecido En el otro lado Buenas noches Aju Aku Buenas noches No sé dónde estás Mili ¿Qué? Arriba Espera 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 Sal 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 al Bacón Sal al Bacón Pues que me he ido A ver aquí Con la Windmaker Vale Venga Tres Dos Croqueta Dicen Daño Una croqueta Ahora mismo Vale Eso Eso ha sido De que Miri ¿Eso ha sido Que Miri Otra vez No 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 Ahora no Ador Quintos Voy 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 Sí Porque me están dando una paliza Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Tío ¿Por qué? Te lo pega Madre mía Tenemos que encontrar Un pescador Atención Ponemos un anuncio Buscamos Despescador Para Ranzor Despejad el punto Sí Que punto Ya ya Voy Voy Te veo Te veo Te veo No Pero Chaval No sé Pero aquí Yo no hago una mierda Es que no sé Dónde está Nuestro equipo Te lo juro No es que no está El equipo Pero y tú ¿Por qué estabas conmigo? Estoy contigo Mira de verdad Que se lo diga la gente Has volado Tío Aparte de que estaba muerta Aparte de que estaba muerta He llegado Justo te he visto volar Mira ¿Dónde estás? Muerto Acabo de Uuuhu Quita 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 Ay Ay madre Aquí yo no valgo una mierda Aquí no valgo yo una mierda Tío ¿Dónde está la peña? Ay por Dios Estoy detrás de ti Mata 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 Mili Está ahí Bien Mata Mili Vaya Una multi por ahí Ala Alguien por ahí volando Ala Ahora aquí ¿No Mili? Estoy aquí contigo ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Bajo? Venga Mata Mátalo 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 Ese Mira Allí Mili ¿Le ves? Para matar El visor Arriba 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 No sé que era muerto Pero Buah ¿Visto? Todo el mundo quiere una pescadora Todo el mundo quiere una pescadora Ojo Pobre Terbite Que no Yo no quiero una pescadora Que no No quiere Él no quiere Mili Mátalo Mátalo Habéis visto, ¿no? Cuando sale Pip, 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 pip ¿Sabes? Yo soy un... Uy va Me está pecando Es porque Milicua se está cargando a muchos Ya estás lista para causar daño Ya te veo, te veo, te veo, te veo Bueno, los personajes hablan Mili, abajo Necesitas matar abajo Arriba Los héroes nunca mueren ¿Era que he citado ahí uno? Mili Buena Que no veo, no veo, no veo, no veo Mili, abajo, Mili, abajo, aquí, a la derecha ¿Lo ves? Y aquí, arriba, arriba, arriba Saben donde... Saben que estamos aquí Y saben que nos quieren... Pero aquí no pueden subir No No lo sé Yo te puedo decir que lo que quieren es venir para acá Yo no busco ninguna Bueno, pues el que quiera pescadera Cuidado, Mili, me están dando Arriba, 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 arriba La ayuda ya está lista Teletransportador activo Nos moveremos rápido Vale, Mili, te he perdido Arriba, 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 arriba Mira, o sea, nos tiran la ulti a ti y a mí, ¿sabes? O sea, ¿saben que no pueden con nosotros? Oye, sí No tengo ninguna Bueno, bueno Ahora quiere uno Por nada, poner un anuncio No, yo... Es cierto, os juro, Raster 13 Mejor no podía hacerlo Tenemos un equipo Es que es imposible Nah, Mili, eh No sé dónde está aquí la gente He escuchado detrás de ti y ya está Vale, dice Chiviriax Pues yo sí Pero no tengo ninguna No tenemos todo lo que queremos Vale, Mili, ¿sabes? Wow, wow, wow Yo veo las balas Yo veo las balas Yo veo las balas Está llegando el punto, ¿eh? Madre mía Este coche No debe llegar Venga Así Estamos echando para atrás Mili, ¿ves esa...? Vale, ya no lo ves Esa cabecita, esa cabecita Es que Miliqua Cree que... Esto es Overwatch Pero Miliqua juega al CSGO Juega al CSGO ¿Verdad, Mili? Vamos, eh ¿Ves? ¿Ves? Está jugando en CSGO Mili No, por aquí no es Vale Yo voy detrás de ti Mira, yo tengo ulti Si os morís puedo resucitar Otro que se carga Wow Arriba Es que se va Se va solo Se va Mili, matas Matas, matas Venga, venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga ¿Dónde te duele? Me duele en un pie Chicos, no me decís nada por el chat, ¿eh? Madre mía lo que estoy matando Si, si, es que mira, escucha Cuando hace pipi, pipi Bueno, ya lo veis, ¿no? ¿Ves? Eso Es que Miliqua Nada, tío No podía Ya no podía Ya no podía Ya no podía Ya no podía O sea, soy Dios Pero tanto, tanto, tanto Venga Venga, empujamos Empujamos No me decís nada por el chat Venga, venga, venga Comentadme, chicos Chicos Que estamos en batalla Aquí Defendiendo la humanidad ¿Y qué es eso? Ay, madre Míralo, míralo, míralo Queda Vale Guay, que te he cuidado con eso No, no, no Escucha, se han pillado Dos, cuido Un Mickey para intentar matarme Sí, ¿no? Sí No me he enterado de eso Esperamos, que no me Madre mía No No me extraña Es que no me extraña, tío No me extraña, tío Estabas hasta la Mira Madre mía Madre mía No puedo asomar la comecita ¿Cómo me asomaron la comecita? Arriba Guau, 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 guau Guau No te cuento No te cuento nada Y te lo cuento Alala, no busques más ¿Qué le pasa a Alala? Alala no está aquí Empujamos Y tanto WPJ1 Y se me veía Que El coche, por Dios El Que está en la UB Se ha ido a jugar Ah, en la UB me ha dejado Vale, vale Estabas hablando ¿Dónde estás? Vale, vale Voy, 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 voy Ya está, ya está Ya está, venga Es que como asoma la La cabecita Vamos a ver Coge a dos A dos Winmaker Vamos a lo que Milicua, milicua Me está pegando Ya, y te estoy curando Todo lo que puedo Milicua, que te he cuidado Vaya Corre, 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 corre Joder, milicua, tío Estas me están pegando Vienen Ahí, ahí, ahí ¿Ves? ¿Ves a la Vi? Mátala Ya, ya Estoy contigo Estoy contigo Estoy contigo Estoy contigo Estoy contigo Y ahora estoy contigo Arriba, arriba Arriba, arriba Madre mía, tío Lo que tienen que hacer Para matarlos El combate no ha acabado No, no, no Por favor Chibi Rax Oh, que pena Con todo lo que he matado Que pena Por favor No hay spoiler No hay spoiler Por favor Por favor Por favor Que es imposible Con todo lo que he hecho No, por favor Spoiler no Ya, tío Pero mirad Mirad Edad Edad Boom Boom ¿Sabe lo que pasa? Que ahí es imposible O sea Han cogido a todo Milicua Para matarte a ti Han cogido dos forras Milicua Han cogido dos forras 9% de las muertes Del equipo Lo he hecho yo Oh, participaciones No me jodas, tío Por excelente Matar un poquito más Cabrones Ah, chicos Chicos Nada de spoiler, ¿vale? Seguro que es una buena película Tienes caja ya, creo, ¿eh? Sí, tengo caja Creo Sí, porque ya he sido nivel 11 Y... Seguro que es una buena película, ¿eh? Pero, por favor No queremos No queremos Ya ver La de la medicuela Ya lo veremos Ya la veremos Ya la veremos Ya la veremos Venga, mam No sé qué pelea hablar Estoy en mi mundo De Deadpool Pero bueno No queremos spoilers Como ya hemos dicho Hay sitio en la pre-made ¿Qué sitio? ¿De qué? Aquí en... Tú tienes la beta Seto A ver, Milicua ¿Qué te vas a coger? Bueno, esto es caramuza Bueno, ahora Pues... Un ataque Voy a coger a bombitas otra vez Me gusta A no ser que quieras coger a otra Y hagamos un... Cojo otra y sería esto Hola Hola, Chavik, Chae Que cojas esto Y yo cojo entonces otra vez a Mergi No, o cojo al bombitas Es para... Es para tener un... Una conexión ¿Al bombitas, Milic? Sí, porque ya he cogido una... Una Mergi Vale Es un día perfecto Para desatar El caos El caos Ya me lo imagino La cara Mirad, mirad, mirad Estamos en el cine Por favor Una Coca-Cola Grande Dos de palomitas Milic, ¿quieres chocolatinas? No podemos Tío, ya quisiera yo entrar ¿Qué es lo que tiene? Sí No tiene nachos No tiene nachos ¡No tiene nachos! Rompámoslo todo No tiene nachos No tiene nachos Milic Envuelta para regalos Esto, mira Ahí La gente que guarra Dejando las cosas por ahí Tirada De verdad No saben Buah Mira, mira Esto sí que mola Mira, mira Ah, la polomita Venga, polomita Que se te corta un montón Vale, chicos Vale, chicos Me tenéis que decir Si os corta mucho O poco Es posible que se te corte un montón Porque tú no tienes partner Y al no tener partner Lo que pasa Es que tú no hay Calidades Y esto Lo tienes en HD Vale Al final no hubo directo de cocina Directo de cocina ¿Qué cocina? Ah, la de No He decidido He decidido Overwatch Porque tenía Tenía ganas de jugar Wow, como mola esta skin Esta skin Me merece Mola un montón No, no, tío ¡Hala! Vale Ha sido un visto Y no visto Yo me he puesto a mirar, ¿no? ¿Qué va? ¿Qué va? Te va bien Solo él Ah, bueno Bueno, hay gente que le va bien Hay gente que le va mal Si tienes una conexión Que no es muy buena Pues no puedes poner Diferentes resoluciones Y eso es una faena ¡Uva! ¿Qué me han cogido? ¡Wa! ¡Por los aires! Joder, tronco Míralo, míralo, míralo Guatío, guatío Vale, ya No me lo creo, tío Va poniendo trampas Ponemos la T Y podemos poner cositas Vale Madre mía Esta es la guerra Mira Wow Voy tirando ahí Una bomba Me ha tirado por los aires Ay, 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 ay ¿Dónde está? Hay que tener cuidado, eh Que es la ulti Madre mía No veo nadie No veo nadie ¿Dónde están los enemigos? Aquí están los enemigos Ya no me coges ¡Joder, puta! Ya no me coges Ya no me coges Ya no me coges Vamos Vamos, vamos Venga Venga Venga, ¿dónde están? Eso es por muertos Ya, ya, bueno Pero Vendrán por algún lado Tío, como mola Yo quiero esa skin Corre, 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 corre Wow Vale, lo habéis visto, ¿no? Cuando se te pone el triángulo en rojo es que seguro que te mata Guau, que te llega la explosión Cuando se ponga en amarilla significa que estás fuera de peligro Pero hay a veces que se pone roja Y se explota y no Mira como ha matado ahí Y no te mata Pero hay otras veces que sí Hay que llegar a amarillo Guau, como mola ahí Madre mía, Mili Cómo estamos dejando el pueblo, tío Chao, Kaisa Bueno, tengo que salir Vale, Javi Un besito Javi, besito, besito Y gracias por estar un rato conmigo y con nosotros Con nosotros Con todos Que tengas un buen fin de Tío, ¿qué es esto? 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 Me he cargado uno Venga Vale Me imaginais Me imaginais Con el cuerpecillo de este tío ahí Me parece un poco de volumen ¿Me jodáis? Joder Madre mía El pulo Gracias, gracias, gracias Me está dando Me está dando Mergi Guau Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado No Aquí me cogerá No, ¿ves? Hay veces que no Tío, déjame Buah, me mata Me mató Tío, sí Pero me ha matado la La vi esta Voy, voy, voy 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 Estoy llegando Estoy cerca Ay, madre Estoy escuchando los bombardeos No 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 La he matado Mira, mira Este ulti Joder Tío He eliminado A dos Solo Es que la ulti De ese Madre mía Madre mía Pica, pica Pica, pica Era por aquí No, no No La carga se ha parado Pues venga Vamos a moverla Guau Cuidado No No Antes Tío Ya tiene que tirar la ulti Para Guau Lo que es buena Ahí está Joder ¿Y para qué es que es con la ulti? Me paseo Que muera Lo ha hecho Hijo de puta Ese tío Me encanta Que pase Estoy agradecida Me he paseado Con la ulti Cabo bola Cabo bola Tío Por favor Un gps Me he perdido No te dice el tom tom Me la igual Cuidado Bomba No bajéis al ritmo Ya está Guau Aquí arriba Otra vez El solante peligro ¿Dónde está? ¿Dónde está el solante peligro? Voy a dar yo Solante peligro Guau Guau Los iros nunca mueren Por un módico Por un módico Precid Está ginginuando algo Una torre mili Ya he visto La he visto la torre ¿No? Calma un poquito Guau 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 Es que Es que Sé que está ahí la torreta ¿Y qué hago? Tirarme Tirarme Decidme cositas por el chat Como lo veis Como me estoy suicidando Un rasocito Yo ¡Já! 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 Ala, 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 ala A ver si se va a hacerlo bien, a ver si se va a hacerlo bien ¡Vaya! Esa es, madre mía, madre mía Dos Dos, dos Mira, mira Se va por ahí Parece una moto Es que somos como una moto Era 60 segundos Venga, uno muerto, venga No me ha matado él ¿Qué me ha matado? Me ha matado él Me ha matado él Y yo quería que vieseis Lo que hay dentro Que hay un extraterrestre Como el de Homer Simpson El de los Simpsons Míralo, míralo Ahí lo tenéis No sé si os da cuenta Me meto aquí Una ulti por ahí Madre mía Madre mía No, tío, o sea Lo que han hecho ha sido cambiarlos O sea, han cambiado los héroes Ah, han cambiado los héroes Hola Te voy a matarlo de lejos No es Mene contra Macri Que tengas bien siempre Sí Muchas veces se pone detrás Bueno Ha sido intenso, ¿eh? Hola, Javier Bienvenido Fuego a discreción Fuego a discreción Fuego a discreción Es que esta es esta Una trapa que apenas Tiene mala bomba Sí, ese es cierto Ese es cierto Echamos otra, ¿no, Mili? Ok Venga, otra más No viene Criti, ¿no? Parece que estamos solos Ante el peligro también ¿No? Estamos solicos Ah, abre cuando Sí Lo abriré Lo abriré al final No os preocupéis La Pharah es el G Del LOL La Pharah es el G Del LOL Da mucho asquito Todo la ulti, tío Si estás en un sitio cerrado No me das tú Tiras la ulti Y ya está Y te cargas todo Lo que hay ahí Sí, ¿verdad? ¿Mili? ¿Tú estás de acuerdo? Venga, ¿qué quieres jugar? ¿Qué escapas? Descendemos Estamos en... Estamos en un bunny Vale Un bunny Un bunny We don't make Pues vale, pues Venga Yo odio más a los snippers Podría jugar con... Con ese, con el monje Lo que pasa es que no cura tanto No cura tanto Disfrutaré de la calma Mientras... A lo mejor supro ahora mismo, Lucia Ahora mismo... ¿Tú crees? Seguro Es de los que más curan Y te hacen mucho daño Pero en área Este es solo de un uso Yo solo soy de un uso ¿Dónde te duele? A ver si me dan una skin Bonita Antes he visto la skin Mili está en su mundo Le hablan Y no sabe de qué va Va ¿Quién me está hablando? Que lo entero No, que digo que... Uy, va arriba Sí, que Lucio es... Pues eso A nivel... Es todo área, área, área Pero... No sé Es que... Yo solamente me concentro en una persona Mira, ya está matando Venga, ahí Venga, ahí Dale, dale Fuerte, Mili Dale fuerte Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Franco tiradora Te han visto... Mili, mátalo Cuarto ¿Ves? Así, solo una persona Van a por mí, claro Wow, Mili, 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 Mili No puedo, no puedo curarte tanto No puedo curarte tanto ¿Cómo lo moría, tío? Aquí, vámonos Aquí, vámonos Guau 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 Iki, vámonos Si, me ha matado Como me ha matado Iki, vámonos Joder Fácil, me he enterado, tío Pena Competitivo Lucio Mergi Por la ulti Y... Y... Bueno Diceme el cual Que el mejor support ahora es el El... ¡Ay, ay, 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 ay! Se corre, se corre, se corre Allá, ya está Me lo he cargado No lo cogen, no lo cogen y no lo quitan No No Hostias, hostias Mili, Mili, Mili No, si, ya, 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 pero Ok, yo me tengo que ir Me tengo que curar Mili, no estoy contigo, eh Me he ido una que estaba volando Voy, voy, voy Madre mía, este es un Mi personaje favorito es Si me lo preguntas a mi, Javi, es El, el bombitas y esta Y no sé dónde está mi licua Ya sé dónde está mi licua Joder, bajo y... Vaya No, tío, no Pues eso Es, eh Esta, Mercy Y el bombitas, me gustan mucho Pero tengo que jugar a más, eh, tengo que jugar más Porque he probado todos Pero me quedo con estos dos, desde luego Y cuando Mi licua, como podéis ver Coge a A Widmaker O a Widowmaker O O alguna torre y tal Me quedo a su lado, tío Ahí curándole ¿Verdad, Mili? Que lo he hecho muchas veces Mili, por detrás Uy, me están empujando el carro Ya, 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 ya No, ah, claro, no, 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 no estoy empujándolo Mili, es que me está Aquí hay un Lucio, me está tocando mucho las pelotas Y yo no hago daño Yo no hago daño Yo no hago daño Uy, no, 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 no Tengo que dar Alguien se ha muerto, pero no puedo resucitar De nada No sé a dónde está, Shemili Yo he estado Venga, hacíanme más preguntitas Venga, que estoy aquí, hacíanme preguntas ¿Encuentras mejor? ¿Dónde estás, Mili? Madre mía, madre mía, madre mía, madre mía Mili, ¿cuá? Si te hacemos al balcón Vaya, 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 vaya Joder Qué pesadilla, chicos ¿Habéis visto cómo me quieren matar aquí? ¿Me quieren matar? Buah ¿Te vas con Kerr? Venga, besitos, Conker Buenas noches Acabo de leerte No sé hace cuánto que lo dijiste Vale Ha llegado el punto de control, Mili ¿Dónde estás, Mili? Jodido No, no, no ¿Qué? ¿Dónde estás? ¿No? ¿Qué? ¿Cómo estás? Ah, te he dicho cómo estás, ¿no? Es verdad Es que no sé dónde estás Ahora mismo Vale, te veo Pero no puedo Arriba, arriba Te he visto, te he visto morir Otra vez este Ay, madre Ya está Se ha muerto ¿Dónde estás, Mili? Vale, te veo Vale, te veo Venga, Mili, de arriba Mátalas Mátalos Tía, es Mili Tía, es Mili Que vienen a por mí, ¿ya ves? Mi juego favorito Ojo Ojo Muy buena pregunta No tengo Porque me gustan tanto Todo lo que he jugado Favorito, favorito Pues tal vez puede ser el Golden Axe El Doom Está empujando aquí No me jodas Voy, voy Ya, ya El Doom También Es que me crié con el Doom Con el Ereti Me están dando Espérate Ah, Dios mío Doom Con el Ereti Half-Life También Yo empecé a jugar Half-Life Una noche vieja Me lo dejó mi primo Me fui a casa De mis tíos ¿Sabes? De noche vieja Me dejó un montón de juegos Entre ellos El Half-Life Y cuando llegué a casa Empecé a Empecé a verla O sea, empecé a verla Uh Espérate Que se me ha ido la perola Empecé a jugarlo Me instalé esa misma noche Que solamente fuimos a las U-Wans Joder Aquí En mi habitación oscura Jugando a Half-Life Madre mía Que sensación En serio El Quake También El Counter-Stripe 1.7 Arriba, arriba, arriba ¿2-7 es o no es extra nunca? 1.7 ¿Cuál era, Millie? El antiguo El que tú jugabas ¿Cómo se llama? 1.6 Es Punto C Franco Tiradora Daño intensificado También Yo también lo juego Son muchas sensaciones Muchos juegos Muchas sensaciones Muchas cosas Aventuras gráficas También me gustan mucho Cuidado, cuidado, cuidado El Broken Sword Una de las aventuras gráficas Más bonitas que he visto Y he tenido el placer De jugar Venida por vuestra armadura Mire, yo voy detrás de ti Vale Esto me suena Esto ya lo hemos hecho antes Estoy en un DJP Por aquí Adcurativo activado Uh, uh, uh Millie, Millie Sí, 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 sí Suena raro, eh Cuando... Espera, espera De pip, pip, pip No, que se muera Tengo la ulti Venga, Millie Tienes un montón allí Para matar Daño intensificado Millie Tienes un montón Ahí, ahí Ahí Millie, Millie, Millie No te voy a ocurrir de vida Es bueno, Warcraft También he jugado mucho ¿Y cuál es tu juego favorito, Millie? Uh, hostia, Millie Hostia, Millie Espérate Volte, volte, volte ¿De qué volte? Pues yo, pues yo creo que el juego favorito de Millie ¿Cuál es el CSR? El CSR El CSR El WoW El WoW El WoW El WoW Yo es que he jugado también mucho a WoW Es el juego que mejor me lo he pasado Vale Con diferencia de una No diferencia, ¿no? Hmm Creo que va a tener la jugada destacada, eh Seguramente ¿Pero perdemos? Ganamos, seguramente Alguien ha llamado a un médico Fuego a discreción Uh, 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 uh Aturdido Hostia, me han dado Hostia, me han dado ¿Qué hostia nos han dado? ¿Qué ha de echar atrás, eh? Sí, 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 sí Sí, sí, sí Te he visto ahí Dándolo todo Madre mía No doy abasto, no doy abasto, no doy abasto Los héroes nunca mueren No doy abasto Eh, trempo extra Estamos aquí, Emily Buah, que no había que esto Ya está, GG GG, ya está, GG Bien, bien, bien Es que es adictivo este juego Jugada destacada Míralo, míralo Míralo Estrellita, estrellita, estrellita Yo creo que ahí pone Fuck you, eh No sé Mira, 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 mira Vamos a darle un puntito El señal a Meli Épico A mí no me han dado ninguno No me han dado ninguno Mili, ¿te parecerá bonito? ¿Eh? No me das ni un punto a mí Se lo da él A él mismo Pues no lo sé, Javi Estoy aquí Ahora, otro ha buggeado ¿No puedo utilizar el chat? No puedo utilizar el chat ¿Qué chat? ¿El de este? No, pero ¿por qué te has ido? ¿Eh? Debo abandonar partida Abandonar partida, vale Vamos a abrir La caja Yo, por ejemplo, no puedo escribir el chat No me deja Con la Y ¡Guau! Joder, con los graffitis ¿Todo acabado mientras antes? Nada Graffitis Otro graffitis Este es el arrep Por eso no me deja que pueda Un graffitis Y Otro graffitis Atrás Previo Aquí, no Voy a hacer la armonía Graffitis Vamos Vamos Que no me dan nada, tío Que no me dan nada Nada Venga, vamos a jugar otra ¿Otra? No, yo lo he comullado ¿Qué? ¿Quieres dejarlo? No, no tengo skins A ver Te va a quedar un vídeo Muy largo para YouTube Es verdad Un libro Muy largo Porque esto Lo hago poco para mañana Vale, gatetes No, no me ha dado ninguna skin Así Dale como está No dan skins A mí En todas Me han dado dos skins Y de las Q3 Ah, por lo menos Había Pero bueno Te ha dado algo Aunque nos toquen skins chulas No vamos a pasar aquí Luego te las quitan Ah, te las quitan luego ¿Por qué? Porque esto es la beta Pero cuando Cuando salga para comprar ¿Tendrás que comprarte las skins O te las dan como cajas? Te podrán tocar como cajas Pero todo lo que has conseguido En la beta Te lo quitan Y como es normal O sea Te imagínate Por eso no vamos a tener doble oportunidades Que la gente conseguir Cajas Me parece Lo normal Vale ¿Qué cómo se llama mi canal? Mi canal Lo tienes abajo Lo tengo abajo todo Como podéis ver Todos tengo Tengo todo Abajo Se llama Kitsch igual O sea No tiene pérdida Y aquí Puedes ver Sí Te veis que tengo Twitter Tengo YouTube ¿Vale? Tengo Twitter Tengo todo ¿Cómo? Tengo todo papi Lo tengo todo papi Y ahora viene Kriti En fin Sí, rotísimo Bueno Pues nada Muchas gracias por estar conmigo 42 personas Bien Estoy muy feliz Vale gatetes Esto va a YouTube Esto sube a YouTube Y podéis verlo cuando queráis ¿Vale? Pues Un besazo Me quedo por aquí Por estar hablando un ratito con vosotros Y ya Nos vemos en otra ocasión Besitos Adiós Adiós